...se lo cachen, fuera de toda cordura, pobre del que se lo cachen, nunca olvida su aventura... Este joven, aunque lo llevan a la cárcel, se acuerda de su mamá y de su papá. ¿A mis papás o quién? A mis papás, sí. ¿Cómo se llama la gente? Roberto. ¿Y papá que está ahí? ¿Papá? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A dónde te llevan? No sé, la verdad. Esta mujer asegura que todos estos son sus hijos, pero que ya no caben en su estrecho departamento y tiene que sacarlos a la calle. Así que todos son sus hijos. ¿Luego? ¿Cómo ve? Todos estos. Todos. Mírenlos, aquí andan conmigo. ¿Y la televisión qué? ¿Se les embargaron? No, pues se quemó. ¿La televisión se quemó? Sí. ¿Y esos son los resultados? Pues sí, miren nomás. Ah, y estos jóvenes se incomodaron por la presencia policiaca en algunos bares. A este le pegaron. Un señor de judicial. No sé si era judicial o no sé qué era, pero estábamos pasando y nos estaban pidiendo las credenciales. Entonces. ¿Y por qué se esconde, oye? Porque te da pena salir. ¿Te da pena? Sí, pero pues no es manera de tratar a la gente, ¿no? ¿Con qué te golpeó, oye? Con la mano, me pegó aquí. Y a este le voltearon contra la pared. Este bar vinieron todos los p***s cuicos a llevarnos, ¿cómo ven? De enigrante. ¿Cómo la ves? ¿Y te dejaste que te llevara? No, no, no. ¿De qué te acusan o qué? No, es que vinieron a hacer un motín aquí. ¿De qué te vieron la cara? ¿De qué crees tú? No, pues, es que vinieron, pero con pistola y todo en mano, ¿cómo ves? Sí. ¿Dónde? Pues claro, p***s cuicos mayates. ¿A quién? ¿A él? Ay, no. Es pura mentira. ¿En dónde está? No. Llegaron y todos, todos, todos a la pared. Y pues ánimo a la pared. Pero sí, oye. ¿Cuál danza o cómo se pusieron? No, no, así, así de frente y a, 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 a esculcarnos a todos. Nada, nada. ¿Qué te dijeron? Nada, nomás, mira. Mira, velo todo, 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 porque abre el pobre. Nada, nada, nada. A veces la policía no sabe si son detenidas o son detenidos. Pues nomás, aquí. ¿Cómo te llamas? Azael. ¿Cómo te dicen? Vanessa. 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 ¿Tú gran tístico? Sí. ¿Cuánto tienes trabajando? ¿Dónde? Pues aquí. No vengo a trabajar. ¿Viniendo a este lugar cuánto tienes? Hay apenas una semana. ¿Trabajamos? ¿Dónde? ¿Trabajas aquí? No. ¿Qué haces? Nada, más vengo a cotorrer con mi amiga. Por cierto que trató de sobornar a sus captores. Si nos bajan, les pagamos con cuerpo. Y este señor está que truena contra los agentes viales. Disculpen, señores. Mira. Disculpen, señoras. Híjoles. No puedo responderles. Porque los es... De los támaros. Dicen que tengo que llevar observación. A ver, ahora... ¿Dónde fue la fiesta, amigo? Híjole, la fiesta perrona. La mera neta, la fiesta perrona. Pues aquí fue. Una fiesta bien ch... Mira. Mira. Y no tengo mi gorra de Kingor, porque soy traelero. Pero los amo a todos. Salvador Chávez, Noticieros.